Cumplió con su deber, no se fue, no nos abandonó. Volvió a vivir con nosotros en la casa de la familia, en la bajada al puerto. Yo no odio a nadie, pero cuando es 15 de agosto como mañana y escucho a lo lejos que comienzan las músicas de la ropería, tengo que cerrar todas las ventanas para no oírlas. Porque si no el dolor no me deja respirar. No, 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 no. Yo no odio a nadie, pero cuando es 15 de agosto como mañana es verdad que Miquel vive en la bajada del puerto viejo. ¿Dónde sus padres? A menos de 100 metros de la casa de los Gondra. ¿Y dónde querías que fuera? ¿Su familia siempre vivió allí? A menos de 100 metros. No habrá manera de que no se vea. ¿Y cuál es el problema? ¿No tiene cuentas pendientes? ¿Tú no crees que alguna gente aún puede doler de tener que cruzarse todos los días precisamente con la persona? Esas son historias del pasado. Y Miquel pagó por ello. Nadie puede pedirle cuentas ya. No te hablo de pedirle cuentas. Pagó y está bien así. Te hablo de respetar el dolor. Respetando el dolor no pasaremos página. Lo que fue, fue. Eso no podemos cambiarlo. ¿Y tú para qué has vuelto? Necesitaba venir a la romería este año. Saber cómo sois hoy. ¿Qué sabéis tú y la gente de tu edad de lo que ocurrió? Nada. Bueno, casi nada. ¿No te importa? Son historias de viejos. ¿No te interesa saber de dónde vienes? Yo vengo de un orfanato donde me abandonaron mis padres. Nada que ver con todos los que están ahí enterrados. Edurne. ¿Origan Iricena? Por favor. Edurne es el nombre que tú me diste. Orañés. ¿Pero cómo me llamaba yo antes de que aparecieras tú? Suryavícena Gondrada. Gondra. ¿Y por ese apellido tengo que cargar yo con todo vuestro pasado? Edurne, te traigo algo. Gracias. ¿Gustaría?